Buenas a todos y bienvenidos. Pues aquí tenemos todas las hembras en la voladera exterior, que las he soltado aquí fuera, porque así aprovecho y les hago el tratamiento preventivo que voy a hacer para la cría, que ahora luego os cuento de qué es, y lo aprovecho y se lo hago a todos a la vez. Y los he soltado aquí fuera porque las tenía antes dentro de las jablas de metro, lo que pasa es que llevamos un mes, un mes entero casi, que la humedad ambiental no baja del 70%. Entonces es una barbaridad y dentro no hay manera que se sequen. Así, aquí fuera con el viento, yo creo que están mejor y tienen menos posibilidades de contraer hongos o levaduras, a causa de la humedad. Y ahora os cuento de qué va el tratamiento. Estos son los tres únicos medicamentos que voy a utilizar para la cría, como preventivo. Que va a ser mi constantin, que es un antihongos. Esto, que es un antihongos, que lo venden en la sociedad y lo presentan en este envase. Y luego la ultralebura, que es para favorecer la flora intestinal al acabar el tratamiento. Yo no utilizo nunca antibióticos como preventivo, porque lo único que haríamos sería cargarnos la flora intestinal del ave, tanto la buena como la mala, y entonces si un pájaro no está enfermo no hace falta darle antibióticos, porque no nos va a solucionar nada. Lo único que va a hacer es bajarle las defensas y luego cualquier hongo, cualquier otra levadura, cualquier otra infección, le puede afectar y entonces sí que tendríamos un problema. Aquí el problema que teníamos es el de la humedad. Mira, si podéis ver la voladera, está todo empapado, todo mojado. Y eso que llegará un mes, que aquí no llueve ni lo riego para nada. Sin embargo, el suelo se puede ver que está empapado. Entonces aquí el problema que hay es de hongos y levaduras, porque todas las veces que he enviado las muestras de heces de los aves a analizar, me ha salido siempre lo mismo, hongos y levaduras. Pero hay que tener en cuenta que el 90% de las aves tienen los hongos y las levaduras y conviven con ellos. Lo que pasa es que el problema lo tenemos si hay un desequilibrio en su sistema inmunitario, que entonces lo que haría sería que esos hongos y esas levaduras le afectaran al aves y entonces sí que subirían y no le permitirían levantarse al hongos. Pero bueno, os cuento cómo funciona esto. En mi costatil es un antihongos. Y este se puede dar la dosis entre 8 mililitros, que es la que dicen que hay que dar. Sin embargo, el veterinario aún me dijo las otras veces que le dé 15 mililitros por litro. Que al final el bote son 60 mililitros y caduca a los 7 días. Así que contándolo bien, a 15 mililitros por día, 6 días de tratamiento que le voy a dar. Luego en anticocidios solo le voy a dar los dos primeros días, el resto ya no. Y cuando acabe, dos o tres días de un trelebura. Que es coger dos pastillas, las aves, se ponen el litro de agua y se le da a las aves. Esto es para recuperar la flora intestinal. Este sería el bote del medicamento. Como veis es amarillo. Y así ponen estos bastante espesos. Que lo que hace, si no me equivoco, es evitar que los hongos se peguen a la pared del intestino. Y entonces se tienen que soltar y los pájaros los evacúan con los excrementos. Perfecto. Trae el bote. Trae una jeringuilla. Y esto le pondremos... Yo le voy a poner 15 mililitros. Pero el litro y medio de agua. Lo pongo y enseño. Como veis el líquido es amarillo del todo. Y entonces se nota bien el agua que está tratada con esto y la que no. Y se mezcla bastante bien con el agua. Pero bueno, al meterlo en la botella luego es fácil moverlo y mezclarlo mucho mejor. Pues ya tenemos los 15 mililitros en litro y medio de agua. Y ahora ya, así se mezcla enseguida. Y los repartimos en los bebederos. Ya lo tenemos puesto en los bebederos. En todo. Y como podemos ver, se queda un color bastante amarillo. Lo que pasa es que se nota bien el que tiene el líquido y el que no. Lo que pasa es que este líquido lo que hace es que mañana ha precipitado bastante y estará bastante en el culo del bebedero. Por eso hay que cambiarlo todos los días. Y ahora ya se lo ponemos a los pájaros. Que aquí yo lo que hago va a ser quitar el bebedero automático. Para que así no puedan beber de aquí tampoco. Solo tengan que beber del bebedero. Y como queda el hueco este aquí. Y luego un alambre que tenía puesto arriba. Viene perfecto para ponerlo ahí y que los pájaros no tengan que bajar al suelo a comer. Y entonces las hembras. Ya las tendremos. Ahora se lo ponemos a los machos. Y este hay que decir que es un medicamento que se lo beben bastante bien. No es como algunos otros que lo ponen. Y hasta que el pájaro no tiene sed no beben. Estos sí lo ponen y beben sin problemas. Y estos. Serían todos los machos. Bueno dentro queda alguno más. Pero casi todos los machos. Y mismo procedimiento. Les pondremos el bebedero. Y repetiremos el proceso. Durante seis días. Y a los que me quedan en las jaulas. Pues lo mismo. Que estos no los he sacado. Lo que pasa que aquí. Es lo que te digo. Aquí dentro. Pues tienen bastante más humedad que fuera. Y está menos ventilado por tu fuera hasta el exterior. Pues aunque hayan pocos en cada jaula. He preferido sacarlos todos fuera. Y que tengan más corriente de aire. Esto se lo ponemos también. Lo que pasa que. No le voy a poder engañar estos. Pero como les va a ser más fácil beber aquí. Que está en el palo. Pues ya beberán de ahí. Y ese va a ser el tratamiento. Para la cría. Lo único. Un anti-hongos. Un anti-oxidios. Y nada de antibióticos. Porque recordad. Que el mejor tratamiento. Que les podemos hacer a los pájaros. Para la cría. Es tenerlos bien cuidados y limpios. Durante todo el año. ¡Viva! 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 Gracias.